Vamos, están disparando, de verdad ¿Dónde, dónde, dónde? Hola, está allá Venga, la tormenta Corre al lejos Ahí, salvatos No, no puede ser que no le peguen ni nada Ahora, te da poco Ahí otro Ah, madriditos Hola, los navegadores, güey Come on No, no bajan las balas No, les tiré granadas, yo Ah, chido Yo estoy huyendo, güey Ya están muertos Chepiña, anda como son Oblim, oblim Por favor, es que llueva Que llueva Vamos a ver un que neve Neve Papá Tienes K Señor ¿Para qué traigo uno de los chanchos? 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 ¿Ya con esa subí otro nivel? ¿Me sigo quedando en 81? ¿Para qué traigo uno de los chanchos? ¿Para qué traigo uno de los chanchos? ¿Para qué traigo uno de los chanchos? Aguanta, ya no, yo creo que eso es bueno Aja, atrás, atrás, atrás Vamonos, vamonos, vamonos Me dispararon, estás alto atrás we Si pero... Vamos a avanzar we Ya llegamos, ya llegamos Acá lo vamos a esperar Viene gente loco eh Están trabando chido Aquí tengo mi... No mames, están los merguladores No mames, están los merguladores No mames, están los merguladores A ver, cubriéndolo por la plaza Te iba a decir que aquí va a ser mi... Mi base, pero Pichis merguladores Ahí viene la gente con la camioneta we Simón Un otro coperrona Pichis merguladores Pichis merguladores Pichis merguladores Ya los vi, ya los vi, ya los vi Está muerto uno eh Mátalo, pero mátalo we Se me movió we Muerto ese Muerto ese Muerto Muerto Los dijeron Vámonos, vámonos para allá Vámonos para allá Ahí va uno Ahí va uno Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene ¿Cuándo nos dieron a los dos? Tú me acuerdes ¿También hay holkers? ¿También hay holkers? ¿Qué? No, me mató a mí ¿Por qué no volé? Por los eires ¿Agaraste la tarjeta? No, no pude ¿Ya no? ¿Por qué? Porque me estaba muriendo ya Nunca se deja un soldado Ahorita regreso por ahí Ya me dispararon, adiós Maldita sea, hay un bato aquí adentro Estuve ahí por la desierta ¿Dónde está el bato? Muerto Tengo media vida wey, si entro ahí voy a morir Acá, acá hay un botequín Aguanta, aguanta, aguanta Acá hay un botequín, acá hay un botequín Quedan Quedan... siete Allá hay uno Allá hay uno Si loco pero... ¿No traes francotirador? Si pero traigo atrás la tormenta Ahí van a salir esos de ahí de la tormenta Va una lancha en frente de nosotros Si, si la veo Si, si la veo Acá arriba hay uno Acá arriba hay uno No, no, no ¡Ah! Se descargo ¡Ah! Se descargo Ahí está, ahí está, ahí está No, no no no... No, vamos a dejar la escala La escala por unas luciernas Voy atrás de él El que te está disparando Se está disparando De abajo de la playa Tranquilo Tú vas a sobrevivir No, no, no A ver si se construyó un castillo Ah, viene atrás uno Es el que te decía, ahí méntalo Ahí está Hasta te dio chance de cambiar el arma Y le ofreciste un botequín y uno que hizo Ajá, es lo que vi Ah, viene otro Se va, se va Párate, a darle No quedan 20 Dos contra dos Sí, no Arriba, bote Ya lo vi He hecho bomba, va Sí, 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 sí Voy a ver si me da tiempo de curarme No, se pasan, pasan Están allá arriba los putos Tenemos que ir para allá Botequín Legolas, botequín ¿Quién es botequín? ¿Hay? Yo traigo, yo traigo Tenemos que irnos allá Ya, güey Mira, ya se fueron de aquel lado Allá, bueno Aguanta, aquí ya estamos en zona, ¿no? Aguanta, aquí ya estamos en zona, ¿no? Aguanta, no No vale, gole, no vamos a subir Ah, la están subiendo Ah, la están subiendo Está tocado Legolas, eh Lo dejé a uno, lo dejé a uno Te dije, te dije que estaba tocado Cúrate, güey, cúrate Quedas tú nada más con él, güey Es uno, uno No, métete a curar a la casa, no está jamón No, ahí no me van Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo viste Está hasta arriba en aquella casa, güey Donde está el paro Ahí se metió, güey Va a agarrar el franco, que está acá Ajá, ahí está el franco Ya, la tormenta avanza Se está franciendo también, güey Ponte una pared Viene la tormenta, viene la tormenta Ah, la vez, ese vato está en zona, güey Ahora Para la cabeza Para el canal